¿Qué diálogo? Estás deseando hacer... Los datos del paro van bien. En fin, corremos un tupido velo y vamos a sentirnos ahora como Indiana Jones. Para ello nos vamos a ir a un castillo, a un yacimiento, donde se encuentra nuestra compañera Jennifer, que está como la auténtica Indiana Jones. Muy bien, Jesús. Por cierto, yo me voy. ¿Jennifer? ¿Esto es martes y trece, Jennifer? Sí, es martes y trece. Es martes y trece, ahora, Jennifer. Ah, ¿no me oíais hasta ahora? No, te acabamos de empezar a escuchar. Si puedes comenzar de nuevo, por favor. Es martes y trece, ya lo sabes. Pues ahora estaba hablando de verdad. Antes también. Mira, digo yo que me falta el látigo y el sombrero de Indiana Jones, pero que yo no sé si Harrison fuera alguna vez a pasar el calor que estamos pasando hoy aquí en los bañales. Y como es una ciudad romana, con tu permiso, Javier, me voy a tomar una licencia. Ya verás, que me lo he preparado, ¿eh? Ya verás. A ver, a ver. Ave, Blanca, Jesús, directuri, te salutan. ¿Qué quiere deciros? Que van a hacer directos, os saludan. ¿Habéis visto? Ave, Jennifer, Jesús se ha ido a preparar el sofá amarillo porque tenemos un invitado muy especial. Enseguida nos lo presenta. Bueno, pues echar las presentaciones en latín, que es como hay que hablar aquí Pero ahora ya hablamos en castellano para que todo el mundo nos entienda en casa Javier, lo primero que tenemos que comentar es que estos chavales que tenemos hoy aquí Un total de 14 del Instituto Reyes de Aragón, de Egea de los Caballeros Y los grupos que han ido veniendo antes que ellos Han hecho que donde les vemos trabajar, antes había una montañilla Sí, efectivamente, aquí en la comarca se dice que esta montaña, el Puello, está hueca Y efectivamente la arqueología está demostrando que lo está Que todo el aluvión de siglos y siglos ha cubierto los restos no expoliados De una ciudad romana que es la más espectacular probablemente de Aragón Una ciudad que tiene unas 24 hectáreas y que de momento, desde que se trabaja aquí en este yacimiento arqueológico Solo se han excavado dos hectáreas Sí, la arqueología es muy lenta, hemos tenido la suerte de contar con grandes apoyos Como el de la comarca de las cinco villas, pero aún así es un trabajo muy minucioso En el que se avanza muy lentamente y sobre todo queda muchísimo por hacer en el futuro Lo que decimos, hoy están aquí estos chavales, llevan desde ayer Y la idea es que hagan esta labor, después llegarán universitarios Pero ellos son todavía de bachiller y que aprendan Efectivamente, esa es la reña de identidad del proyecto de la Fundación Un Castillo en los Bañales La pedagogía, que seamos capaces de transmitir la pasión que tenemos por el mundo romano Y ojalá que suscitemos vocaciones para la investigación histórica y arqueológica Voy a acercarme a alguno de ellos, que además hay una chica que me decía antes Mira, yo no pensaba que me iba a gustar tanto como me está gustando Rocío, buenas tardes Hola, buenas tardes Aquí obligatorio el agua y la gorra, ¿verdad? Sí Y las herramientas con las que trabajáis, hay algunas más técnicas y otras más rudimentarias Como en este caso, pues está el cepillo, ¿verdad? Sí ¿Qué estáis encontrando? Pues ahora mismo estamos encontrando la tapa de una dolia Que es una tinaja de grandes dimensiones, que servía para almacenar el grano Ah, estas son las partes que estáis encontrando, esta zona Ah, y esto ha salido ahora, aquí Sí, creemos que va a estar entera, por eso no la estamos terminando de sacar Estamos buscando los demás trozos Qué curioso ¿Qué es lo que... Y qué paciencia ¿Qué dudas tenías antes de llegar aquí? ¿Qué cosas te han sorprendido? Pues a ver, yo es que venía a los de Humanidades y yo soy de Ciencias Pero no se me llamaba la atención porque el año pasado dijeron que se lo habían pasado muy bien Y les había gustado Y pues dije, pues ya que esos eran sitios me voy a apuntar Y no esperabas además que salieran las cosas también, ¿verdad? No, la verdad es que no, están saliendo muchas cosas Ayer ya sacamos huesos y más trozos de cerámica Qué bonito ¿Para repetir la actividad? La verdad es que vamos a intentar venir de voluntarias en julio otra vez, que vienen universitarios Oye, qué bien, mira, me parece muy bien la idea que tiene Rocío Vamos a seguir por aquí ¿Qué te parece, Javier, si dejamos esta parte? ¿Qué podría ser dentro de esa... Bueno, estamos muy cerquita del foro Que es tarde esta calle que haya nuestra persona Con lo cual, con seguridad, es un edificio público ¿Importante? Sí, por el volumen y la envergadura de los sillares Importante, pero todavía no podemos resolver exactamente la función que tendría El día 23 de julio haremos una jornada de puertas abiertas para todo el que quiera venir Y esperamos para ese día haber resuelto esa incógnita de la función de este edificio De haberlo excavado entero Pues nos vamos a quedar con esta imagen que tenemos desde donde nos encontramos En el que se ve toda esa parte excavada Ya lo saben, 24 hectáreas de momento solo dos excavadas Así que aquí hay mucho trabajo por hacer y muchísimo que aprender de la cultura romana Desde luego muy interesante y una iniciativa muy genial para esos jóvenes Que puedan pasar un tiempo libre, que sea muy productivo Gracias, Jennifer Y vamos ahora a conocer